A lo antiguo, Leonardo Castañeda va a dar la disertación a capela porque el micrófono me parece que obtuye más que ayuda por esas cuestiones técnicas que uno lamentablemente desconoce. No sé si se escucha bien de esa manera. Así que bueno, más de uno aquí ya lo conoce a Leonardo, que es ya un amigo de la casa, ingeniero de profesión, historiador y divulgador de la cultura nacional por vocación. Viene desarrollando hace muchos años una página de internet llamada la Gaceta Federal, en donde se tematiza y vuelca muchísima información bibliográfica e historiográfica sobre los hechos más relevantes de la historia argentina y americana. No obstante, manifestaron una inevitable perspectiva personal de sus trabajos, gestan no obstruye la cientificidad objetiva que la historia muchas veces reclama en aras de develar la verdad sobre los hechos pasados. El trabajo desarrollado en estos años por Leonardo Castañeda, en su sitio la Gaceta Federal, permitió que muchas obras de divulgación histórica y cultura rioplatense en general hayan podido salir al ruedo para ayudar a establecer muchos aspectos de la historia pastia. Los trabajos que ha publicado en el transcurso de estos años, nuestro amigo Castañeda, fueron Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Quién inventó el dulce de leche, Debate Histórico, Historias de la Pampa, que es un libro recientemente escrito y que ya va a salir en los próximos días de la imprenta y que ya lo comprometemos formalmente a que lo presente aquí en el instituto. Sí, que no es un libro de historia histórico, digamos, sino es de anegotario y cosas así. Correcto. Y el último libro, La Guerra del Paraguay, relacionado con la disertación que va a hacer hoy, que tiene que ver con unos aportes nuevos que no necesariamente están en el libro, y de alguna manera complementan lo que él puso en la investigación que hizo. Puedo hacer un breve raconto de cada uno de los libros para que ustedes se interioricen y si les interesa contactarse con él para poder acercarse al material. El libro, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, que fue el primero, ¿no? Sí, Sombras y Verdades, que se publicó. En esta obra el autor ha recopilado documentos, testimonios y citas de historiadores que investigaron y escribieron sobre Juan Manuel de Rosas, de manera tal de contribuir a la difusión de la verdad histórica sobre el retabrador de las leyes. Al seleccionar y comentar los documentos citados, el autor los agrupa de manera tal que de ellos se deducen algunos aspectos de la obra de gobierno y los rasgos principales de la fascinante personalidad de don Juan Manuel. En el segundo libro de Castanino sobre la figura de Rosas, este trabajo se llama La Ley y el Orden, en esta obra se dan a conocer documentos y episodios de la Confederación Argentina. El autor ha seleccionado artículos que describen la singular personalidad de Juan Manuel de Rosas, dotado de una fuerte personalidad, partidario de La Ley y el Orden, trabajador incansable, inteligente y sagaz. Rosas pudo descubrir intrigas y quedar victorioso entre las agresiones y guerras con sus adversarios y enemigos internos, aliados con las principales potencias de la época. En fin, toda la obra ciclóptica política de Rosas, que ya todos conocimos y que la desarrolla de una manera muy interesante y con una perspectiva muy particular de Leonardo Castanino. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas? De alguna manera plantea él en su trabajo. ¿Asumió el poder por admisiones personales o fue empujado por las circunstancias? ¿Fue Rosas un tirano o el hombre necesario de la época? La opinión de distintos estudiosos, la transmisión de documentos y testimonios de esa época permitió a un lector formar sus propias opiniones que pueden conseguir o no con las del autor. El otro trabajo, porque no solamente los trabajos que halle Castanino están, como decíamos, siempre relacionados estrictamente con la historia, sino que son trabajos de divulgación general y que tienen que ver con la cultura rioplatense de manera particular. Hay un trabajo muy, muy divertido, muy, muy peculiar, que se llama ¿Quién inventó el dulce de leche? Debato histórico. Esta interesante, peculiar y divertida obra surgió por casualidad a través de debates que surgieron en el foro de Internet del sitio izquierdista El Hortiva, donde algunos retardatarios participábamos de acaloradas discusiones políticas y historiográficas con amigos bien pensantes incluidos de ensoñaciones revolucionarias. Pero no todo basaba sobre las consabidas grietas de Antaño y Ogaño. También hubo lugar para discusiones un poco en serio y un poco en broma, como la invención del dulce de leche, que permitió a nuestro amigo Castanino presentar este divertido e interesantísimo trabajo. Distintas comunidades, de hecho, se adjudican a ser los inventores del dulce de leche. La cuestión no está dilucidada y al respecto presentan las más variadas argumentos, pruebas y razonamientos. Muchos argentinos adjudican la paternidad del invento a su propio país, incluyendo distintas épocas y circunstancias. También lo hacen otros, como uruguayos, chilenos, peruanos, etc., aunque con distintas denominaciones que dulce de leche, pero con la misma composición básica. Leche y azúcar cocinada con algún ingrediente adicional. Otros, en cambio, dicen que el famoso dulce de leche fue traído por los españoles, que a su vez lo heredaron de los moros que ocupaban la península de los antesiglos. Algunos, incluso, remontan su origen a la cocina parza, rica y variada en dulces y golosinas, pero el origen no está aún determinado. En definitiva, en el foro al que hacíamos anunción, se daban opiniones de distintos participantes y foristas que, a modo de debate histórico, mezclando la historia verdadera con la ficción picaresca, tratan de dilucidar el misterio, tal vez sin conseguirlo. Cualquier parecido con la verdadera historia nos aclara el autor, es pura coincidencia o no. Historia de la Pampa, este último trabajo que le pedimos nuevamente que lo presente en esta casa, que es su casa, en definitiva, es un trabajo que tampoco es una obra, historia propiamente dicha, sino que es un trabajo que trata sobre los pueblos de Campania, de la provincia, de la cual él es oriundo, y hablamos de pueblo de peligro, castillo, ¿no? Pueblo, ciudadano, hay que tener un guiado como un guiado. Claro, como no me dicen. Entonces, es un libro, como se decía tradicionalmente, un libro de anécdotas, un anécdotario, que tienen historias y personajes de antología, con tradiciones que fueron transmitidas de boca en boca, suelen perdurar por generaciones o perderse definitivamente. En este libro, el autor va en rescate de algunas de esas historias, cuentos o anécdotas, protagonizadas por personajes singulares. De alguna de esas fue testigo o protagonista el mismo autor. Y otras transmitidas por los propios protagonistas, amigos o conocidos. En alguna de ellas, se han cambiado nombres o situaciones para preservar la privacidad de los protagonistas. Pero están basadas en anécdotas y sucesos reales, por lo que pueden calificarse como semi-verídicas. Muchas recuerdan a uno o varios de los personajes que protagonizaron esta historia, si el autor particularmente lo recuerda con afecto. Y el último libro, no es el último libro, sino el último libro que vamos a mencionar, que lo dejamos para último porque está íntimamente ligado con la disfantación de hoy, trata justamente sobre la guerra del Paraguay, la triple alianza con los países del Plata, si es en la cápita del libro. En esta obra se dan a conocer opiniones sobre las causas y consecuencias de la llamada guerra del Paraguay o de la triple alianza y se incluye el relato de las principales acciones bélicas. El autor transcribe documentos de distintos autores y fuentes que cita para hablar su opinión sobre esa guerra, a la que considera parte de las luchas civiles, instrumentales y federales. Las agresiones de las potencias europeas de la zona. Claro que por ahí se distraía, porque estaban hablando de mitología griega, el paisano entendía poco, entonces se distraía, por ahí miraba la pista de baile, por ahí quería intervenir en la conversación. Y en un momento que mi madre dice, dice, ¿por qué Hermes que tenía alas en las espaldas y en los talones? Entonces el paisano interviene y dice, ¿es de Catriló? Y bueno, ese tipo de anécdotas cuento ahí en el libro. Ya quedaste comprometido a presentarlo acá en el instituto. Así que bueno, con respecto a la guerra del Paraguay, que es un tema un poco más dramático, digamos, que esta historia, es un tema espinoso para hablar porque hay mucha gente que lo toma como una... como si fuera una contienda deportiva, a ver quién era el mejor o quién no, este patriota o no patriota. El mismo Alberti tuvo problemas en ese momento, porque se opuso la guerra y hubo muchos, como Guido Hispano y otra gente, y tuvieron incluso una polémica bastante fuerte con Mitre, lo trataron a ver de aparaguayado y pagado por el Paraguay. Yo la verdad que no recibí tantas críticas. Alguno me ha dicho o me mandó a decir, me había prometido, me había dicho que me iba a sacar en un diario, no sé yo, un conocido. Entonces, después me mandó a decir, no, dice que no, porque está ofendido porque lo critica mucho a Mitre. Digo, mire, cuando la critico a mi suegra, mi señora también se ofende. Así que así terminó el diálogo, digamos. Yo voy a leer primero para rápidamente una cronología por fecha para que se organice, para que pueda seguir más fácil la charla. Trató de improvisar porque no soy muy de, de ser, digamos, ni de leer ni de un orden, ¿no? De un orden ya previo. Entonces, para hacer una especie de cronología de fechas, en 1859 se produce Cepeda, que hace de mediador Francisco Solano López. En 1861 la batalla de Pavón. En 1863, Venancio Flores invade la banda oriental. En junio de 1864 se pacta la alianza en punta del Arroyo Rosario, que fue como un protocolo previo, sin firmar. En 1864 la prensa ya empieza a hablar de alianza, cañonazos, y a López le decían latinoamericano, a Paraguay le decían la tarabartería, etc. que empezaron, digamos, las fricciones. En julio de 1864, Brasil invade Villa de Melo, en el departamento de Cerro Largo, en Uruguay. En octubre de 1864, hay una fuerte protesta de López por la agresión contra Uruguay. El 18 de noviembre de 1864, Paraguay le declara la guerra a Brasil. En noviembre de 64, ya en Montevideo, se festejaba que venían las tropas paraguayas a defenderlo. El 31 de diciembre de 64, Brasil ataca Paysandú, la desmuele directamente, abastecido por la flota imperial abastecida en el puerto de Buenos Aires. El 18 de marzo del 65, Paraguay le declara públicamente la guerra a la Argentina, porque no lo dejaba pasar. A principios de abril, llega el oficial paraguayo, con la copia de la declaración de guerra, lo mete el prisionero hasta después de la guerra, y esconde la declaración. El 3 de abril, el gobierno de Córdoba le advierte a Paraguay, al de Buenos Aires, que Paraguay le había declarado la guerra y que iban a ocupar, el primer punto a ocupar era Corrientes. El 8 de abril, el cónsul inglés le informa al gobierno, a su propio gobierno, que había visto a la copia de la declaración de guerra, el 14 de abril se produce la ocupación de Corrientes y el 1 de mayo se declara, se firma el pacto de la triste alianza. Esto es como para ver un poco, digamos, la cronología. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes de la guerra paraguayo? Los antecedentes y un poco la geopolítica. Históricamente, Brasil, a partir de prácticamente desde el descubrimiento de América, había empezado a avanzar hacia el río de la Plata, porque tenía, digamos, la mira. Brasil tuvo siempre el mismo objetivo, y era ocupar o el río de la Plata o por lo menos una de las bandas para tener derecho por el río a abastecer a la región de Mato Grosso. Y esa política fue constante. Ya para 1801 ya ocupaba Mato Grosso, que estaba, los paraguayos lo reivindicaban como propio, además ocupa Río Grande do Sur, y había tenido un interminable refriega con la Argentina por la banda oriental, la provincia de Ciflatina, hubo incluso la colonia de Sacramento, que varias veces la tomaron y los desalojaron y volvían a entrar. Se produce en 1827 la guerra que gana Argentina, pero la gana con las armas, pero diplomáticamente la pierde. Le ceden la banda oriental, digamos, independiza la banda oriental. O sea, después hasta hubo un intento, Brasil intenta participar con la agresión anglo-francesa o inglesa, y que los otros, los ingleses, pensaban que Rosa era una empanada más fácil de comer, entonces lo dejaron de lado a Brasil. Pero Brasil incluso intentó liberar la Mesopotamia, hacer un país independiente, ahí un poco trenzado como un poder, y participó en casi todas las refriegas, y no solamente en la Confederación, sino en otros países americanos, participa como uno de los primeros actores en la derrocamiento de Rosas, y finalmente, aliados con la Argentina y con Brasil, se actuó a contra Paraguay. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Buenos Aires enseguida toma la batuta, digamos, la Revolución, Buenos Aires sentía la heredera de los reyes de España, y decían que era por la lentitud de las comunicaciones, etc., la cuestión, por distintas excusas, la cuestión de que Buenos Aires tenía que ser la capital o el que comandara toda la Revolución. Pero hubo provincias que no se adhirieron, por ejemplo, el Alto Perú, el mismo Uruguay, Uruguay fue distinta a la Revolución, porque cuando se produce la Revolución de Mayo, Artigas, que era blandengue, del ejército español, se hace desertor y viene a Buenos Aires, y le ofrece a la Junta llevar la bandera de la Revolución a multivideo. Buenos Aires acepta, Artigas vuelve a Uruguay, o vino con dos o tres amigos nada más. Se quedan unos días en Entre Ríos haciendo contactos con la gente, y mientras tanto en Uruguay, dos paisanos, uno de ellos que ha pasado en la estancia, citan al paisanaje, digamos, de la campaña, a la orilla del río Asensio, el arroyo Asensio, y se declaran en rebeldía, que es lo que se llamó Cono, como el grito de Asensio. Ya llega Artigas después, lo nombran como un jefe natural, avanzan sobre Montevideo, la Cipia, ahí Buenos Aires empieza a sentir celoso de Artigas, porque claro, estaba tomando mucha influencia, entonces Buenos Aires empieza a hablar con los portugueses, los incentivan, o por lo menos le toleran la agresión de los portugueses a Uruguay, hasta que le hacen un arreglo con Derío, que era el virrey de Montevideo, que no estaba adherido a la Revolución, entonces le conceden, o le reconocen la jurisdicción de Montevideo, sobre todo de la banda oriental, incluso parte de Entre Ríos, Artigas se tiene que retirar hacia Misiones. En la Asamblea del año 13, por ejemplo Artigas le propone a Buenos Aires hacer una confederación, le quiere proponer, porque es la institución que le dan los diputados, hacer una confederación, y que había una cláusula que decía, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires, entonces ¿qué pasó? Le rechazaron a los diputados, Artigas quedó enfrentado con Buenos Aires, entonces ahí Artigas tiene alguna relación con Gaspar Rodríguez de Francia, lo quiere atraer hacia la Liga de los Pueblos Libres que habían formado, porque las provincias iban rebelando contra Buenos Aires, nombraban a Artigas como protector, y llegó un momento que la Liga de los Pueblos Libres era Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, o sea que era más grande, digamos, que el resto, ¿no? Y había formado, había fijado el cuartel general en purificación, que era un pueblo que no existía, que se fue formando en ese momento, después desapareció, está ubicado acá, cerca de Paisandú, donde está la receta de Artigas, que hay un monumento muy grande. Artigas, lo que buscaba de Buenos Aires era que le ayuden a sacar a los portugueses de la Banda Oriental, ahí se produce la batalla de S.P.A. de 1820, Buenos Aires lo convence, digamos, a Francisco Ramírez, que él iba a ser el nuevo jefe, pero no dice nada de sacar a los portugueses, que era lo que quería Artigas, entonces terminan enfrentándose a Artigas con Ramírez, se enfrentan, después de varias batallas, Artigas es derrotado y termina en Paraguay exiliado, en 1820 hasta su muerte. Con respecto a Paraguay, cuando se produce la revolución en Paraguay había tres tendencias, estaban los españolistas, que eran los españoles nacidos en España, el gobernador era Velasco, que estaba bien visto, los españolistas querían mantener seguir leales a Artigas, o a quien lo represente. Después estaban los portenistas, que era un grupo de comerciantes machucenios que tenían relaciones con los comerciantes de Buenos Aires, que querían adherirse a la Junta de Buenos Aires. Y por otro lado estaban los patriotas, digamos, la gente de por ahí españoles nacido ahí, criollos, gente de un lugar, digamos, que estaba, digamos, en un lugar. La Junta de Buenos Aires intenta convencerlo, entonces primero lo manda Espíndola, que era un coronel, que había dicho que él llegaba allá y enseguida lo levantaba a todos los paraguayos, que tenía mucha ascendencia, la cuestión que llegó a Paraguay y tuvo que salir disparando de noche para no le saquen el pellejo a los paraguayos, mandan otra misión, que era Aria, y hasta ahí no tenía el resultado. Entonces, manda, mientras tanto, empieza a preparar un ejército auxiliar y lo manda a Belgrano para que adhiera a Paraguay a la Junta de Buenos Aires. Belgrano ahí pesca un poco de inocente, a mi entender, porque él pensó que cuando llegara a Paraguay, los paraguayos lo iban a recibir como un libertador, incluso le propone, desde un subcuartel, le propone a la Junta de Buenos Aires, dice, capaz que mande un batallón a Paraguay y yo me vuelvo a Montevideo a accionar contra Montevideo. La Junta no quiso, entonces fue a Paraguay. ¿Y en Paraguay qué pasó? Los paraguayos cuando vieron que cruzan el río se sienten invadidos, entonces retroceden, empiezan a hacer un vacío de recursos, se llevan los animales, los caballos, todos los que pudieran, y el ejército de Belgrano avanza espiado, digamos, por los paraguayos de los montes, hasta que en Paraguay lo vencen. Se rehace el ejército de Belgrano y se enfrentan nuevamente en Tacuarín y ahí sucede otro hecho singular, porque las tropas españolas al mando de Velasco se desbandan completamente, incluso Velasco va a Asunción y da parte de derrota, en cambio reaccionan las tropas criollas, digamos, y lo vencen a Belgrano. Belgrano se tiene que retirar, lo dejan retirar, en realidad, más que se retiró, lo van siguiendo, pero lo dejan retirar. Y eso es lo que produjo que los paraguayos se sintieron dueños de su propio destino, eso nosotros podemos, Paraguay tenía una larga tradición de autonomismo, entonces se sintieron muy... pero Belgrano ahí sembró la semilla de la libertad, de la revolución, porque tuvo algunos contactos con Cabañas, que era el jefe del ejército paraguayo que lo seguía. Entonces, al año siguiente se produce... claro, Velasco se había desacreditado, entonces el ejército para los militares paraguayos lo presionan a Velasco para que gobiernen con una junta que iba a estar formada por el propio Velasco y los consules y más. Integran esa junta y al pocos meses lo desplazan a Velasco porque le encontraron algunas cartas. Yo voy muy rápido porque si no vamos a tardar tanto que lo voy sintetizando todo lo que puedo. En ese momento lo sacan a Velasco y queda como... como hombre fuerte de la junta que era Gaspar Rodríguez de Francia, que era un asunceño que había estudiado en el Colegio Monserrat de Córdoba y que era un hombre serio, frío, desconfiado, muy pensante y muy firme en sus decisiones. Entonces le propone a Buenos Aires hacer una confederación. Buenos Aires no lo rechaza explícitamente pero empieza a boicotear el comercio, la navegación del río, aumenta los impuestos, etc. Entonces, Paraguay termina aislándose completamente. Hasta llega un momento que tiene frontera cerrada no pueden necesitar ni se les mueve. Gaspar Rodríguez de Francia hace una política muy especial porque, por ejemplo, divide el territorio en pequeñas chacras que le reparten a los paraguayos que quieran instalar sin trabajar, crea las estancias de la patria que era donde se producían materias para sostener al propio Estado y ayudar a los carpecinos, etc. No deja entrar y salir a nadie, era un hombre muy destopiado, Rosas ahí manda, le manda un emisario y tiene una conversación a puertas cerradas con Francia que no se supo lo que habló pero lo que se habló pero por lo que pasó después se deduce que llegaron a un pacto implícito, digamos, ni los paraguayos iban a pedir la independencia o la separación ni Rosas lo iba a incorporar por la fuerza que además Rosas lo incorporó nunca nadie por la fuerza. Entonces quedó la situación en estatus quo, digamos. Cuando muere Francia en 1840 asume Carlos López y Carlos López era un abogado que era un poco más abierto, digamos, más liberal, que entonces declara en 1842 declara la independencia paraguayo y manda un emisario a unos aires que es muy bien recibido y todo pero le niegan el reconocimiento. Le dicen que en ese momento en realidad medio como una excusa le dicen que mientras estén en guerra contra las potencias europeas no pueden juntarse las provincias para reconocerle la separación que debían reconocerla entre todas las provincias. y le dicen una cosa muy importante le dicen que si se separan se iban a debilitar tanto Paraguay como la confederación y podían ser invadidos por Brasil que fue lo que pasó 10 años después en Caseros y 20 años después en la guerra en Paraguay incluso Rosa le dice se va a llenar Paraguay de lojistas y de extranjeros y si van a tener los mismos problemas que tenemos nosotros acá que no los podemos solucionar que fue también lo que pasó porque la mazonería en Paraguay estaba prohibida y se creó la primera logia amazónica se creó a un mes de la caída de Asunción Paraguay era un país autónomo totalmente autónomo tenía fábricas por ejemplo a Paraguay llegó la primera locomotora llegó en 1850 se llamaba Sapucai que acá no estaba el carro carril tenía telégrafos tenía 460 escuelas para una población de 800.000 habitantes o sea que es un porcentaje bueno de educación el mismo Alverde dice que entre las tropas paraguayas prácticamente no se encontraba nadie que no supiera leer y escribir o que tuviera más de un oficio este incluso fabricaba sus propios barcos que cruzaban hasta el Atlántico para y la Europa cuando necesitaba técnicos tomaba los técnicos pero a sueldo de ellos digamos ellos eran dueños de su propio destino este esto para mi fue un poco era un mérito digamos y fue un poco la espada de Amocles porque los ingleses veían un mal es un mal ejemplo para el resto es el único país de América que no tiene deuda que no toman prestos se autoabastece etcétera entonces después de la caída de caseros empezaron dice bueno el próximo paso es Paraguay el próximo el mismo Mitre lo dijo en el diario la nación argentina que era donde quedaron los los acuerdos de 1851 el próximo paso es Paraguay ahí empezó a comentarse digamos la caída de Paraguay ahora a Rosa lo sacaron con la excusa de que había que la organización nacional pero la organización nacional duró dos días porque a los dos días ya se habían peleado Sarmiento se había ido a Brasil a las puteadas digamos después volvieron hubo una guerra civil en todas las provincias en contra de los federales sacaban gobernadores fusilaban a uno o al otro matar fusilar a la cantidad de gente y todo eso lo hacían además de con el ejército lo hacían con mercenario uruguayo porque estaba por ejemplo Riva ahora no me acuerdo por los nombres pero estaba el mismo Venancio Flores que después fue Sanders Arredondo Sanders Errazaban claro Errazaban después fue el mismo Venancio Flores que fue presidente de Uruguay y participó en la segunda guerra de la guerra de la guerra este incluso participó en Cepeda y en Pavo todo ese enfrentamiento en cómo cómo terminó digamos primero en la batalla de Cepeda en 1859 ahí gana iba a decir algo primero entre los errores que cometió Paraguay porque claro Carlos López se sintió ofendido que no le no le este reconocían la independencia entonces se puso en contra de Rosas no solo por los periódicos por la prensa sino que incluso por ejemplo apoyó a Madariaga en la revolución de Corrientes contribuyó en Caseros entonces lo que estaba haciendo era demoliendo el muro del muro de contención contra Brasil y que después iban a ir contra ellos el otro no lo cometen Cepeda porque en Cepeda en 1859 se pelea el Urquiza con Mitre Urquiza lo vence completamente y sitia Buenos Aires y Carlos López lo manda al hijo que era Francisco Solano López que haga de mediador y Francisco Solano López los logra poner de acuerdo estaba poniendo de acuerdo justamente a los dos que después iban a ir a destruirlo a ellos incluso el hermano de López que se llamaba Venancio le dijo después de la reunión le dijo creo que acabas de trenzar la soga con que nos van a arcar después de Cepeda se vuelven a enfrentar los ruquicistas con los mitristas ¿en dónde? ¿en Pabón? la batalla de Pabón fue de rápida resolución porque la caballería entrerriana nos desbanda completamente a la porteña Mitre dispara pero alcanza acá llegando a a Luján con una notita que decía vuelva a generar que hemos ganado porque claro el Urquiza quedó dueño del campo pero pegó media vuelta y se fue al tranco hasta entre el río que incluso lo mismo que iba con él no podían entender qué es lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo era lo que había impactado en una tenida amazónica eso lo explica el mismo mitre dice antes de la batalla nos reunimos en el templo dice y el genio invisible ratió las alas dice y nosotros bajamos las espadas claro se pusieron de acuerdo eso incluso lo reconoce el mismo Alcibida de Slapa en su libro la mazonería en la Argentina y dice habla del renunciamiento de Urquiza para la organización nacional etcétera y el pacto ese en que consistía Urquiza se iba a quedar como dueño y señor de la Mesopotamia y Mitre o el mitrismo se iba a hacer cargo de los trece ranchos como yo le decía entonces ahí se produce la persecución de los federales en esa persecución que interviene incluso Benacio Flores y otros uruguayos intervienen también en Cepeda y en Pavón estos uruguayos entonces cuando termina esa revolución Benacio Flores le pasa la factura a Mitre y Mitre se la paga contento porque precisamente era lo que estaba necesitando porque ¿qué pasa? en Uruguay el gobernador que era Berro que era del Partido Blanco Federal y entonces era digamos como una especie de tapón digamos para él contra Paraguay porque ¿qué pasaba? Paraguay que era un país mediterráneo no tenía salida al mar veía a Uruguay como el equilibrio de plata porque como tenían amistad le daba la salida al mar que Paraguay necesitaba entonces ahí empieza digamos la guerra porque primero en periódica por los periódicos y después ya por los hechos en el año 63 Benacio Flores financiado por Mitre incluso armado y le manda un poquito y un padre la banda ambiental ahí López empieza a protestar por medio de notas porque claro veía que se estaban metiendo digamos con el amigo de él entonces empiezan protestas bastante fuertes en el año 64 en el mayo por ahí de 64 empiezan los brasileros a presionar contra el gobierno de Montevideo empiezan a presionar más o menos por los métodos de siempre tenían comerciantes o ocupantes de tierras en Uruguay entonces empezaron que no que persiguen a los a nuestros comerciantes etc la política el marinero el querido le digo yo ponen un comerciante y si a alguno le comen las tortas fritas le mandan la flota naval y eso es lo que estaban haciendo con Uruguay Uruguay protesta porque en realidad los que cometían atropello eran los los brasileros que llevaban hacienda de contrabando robada peleaban contra los mismos saqueaban a los mismos Uruguay mandan a Saraiva los brasileros para protestar a Montevideo Montevideo no digamos contesta etc hasta que en agosto del 64 los brasileros directamente invaden la banda oriental la invaden toman la villa de Melo que está en el departamento del Cerro Largo y empiezan a avanzar sobre Montevideo a fines de diciembre a fines de diciembre del 64 ya la flota brasilera ataca Paisal que la bombardea tres o cuatro días hasta que la demuele totalmente a los a los rendidos los fusila incluso al jefe de la plaza que era Leandro Gómez y todo esto con la complicidad de Buenos Aires porque Buenos Aires no solamente le mandaba armas a Flores sino que le abastecía de bombas a la flota brasileña ya para para esa fecha para diciembre del 64 ya estaban en guerra Paraguay con Brasil porque estaba como fue cual fue el chispazo de la guerra López le advierte a Brasil si ustedes terminen en Uruguay nosotros vamos a considerar acá su peli y entramos en guerra con ustedes y Paraguay y Brasil tenían un convenio que los brasileños le habían sacado por la fuerza que no que para le dejaban navegar el río para llegar a Mato Grosso porque los paraguayos era un territorio propio pero lo dejaron pasar con ciertas limitaciones de tonelaje y de armamento y además con la condición de que tenían que entrar a Puerto Paraguayo para ser inspeccionados a ver qué mercadería llevaban el 18 de noviembre del 64 los paraguayos los brasileños mandan un buque que se llamaba Marqués de Olinda lleno de armamentos y en vez de entrar en Asunción pasa de largo entonces López lo hace capturar le requisa toda la mercadería mete preso a los a los tripulantes y le declaran la guerra a Paraguay para este entonces ya estaba formada la alianza aunque no no estaba firmada en seis cuatro o cinco meses antes ya la habían formado en Arroyo Rosario habían quedado de acuerdo con cómo hacer la alianza incluso ya en los diarios se hablaba de alianza y de cañonazo a partir de que Paraguay le declara la guerra a Brasil claro ellos necesitaban pasar por territorio porque tenían muy poca flota en cambio a Argentina le dejaban pasar la flota a través del río a los brasileños pero no le dejaban pasar las tropas paraguayas a través de la Mesopotamia incluso había un pacto implícito que después en el año después después de la guerra el propio Lizalde en el congreso lo dice dice había un pacto implícito implícito creo que usa la palabra de que ante una eventual guerra con Paraguay Argentina iba a dejar pasar a las tropas brasileñas o sea que Mitre se declaraba neutral pero no era neutral era beligerante el mitrismo o el argentino porque los representantes de la Argentina incluso los brasileños tenían en Corrientes tenían un depósito de armamento y de pertrechos en el territorio argentino y el gobierno de Buenos Aires le dice al gobernador de Corrientes facilite el envío de correspondencia a los brasileños en valija diplomática a nombre de Lizalde o sea que estaban contrabandeando documentos diplomáticos a dos países en guerra y él diciéndose neutral o sea que yo creo que era claramente ya era beligerante la gente Urquiza que siempre jugaba a varias puntas ya en casero había en casero ya había estado con dos pies en cada canoa con un pie en cada canoa bueno ahora estaba con un pie en cada canoa y estaba con una caña pescando en Uruguay en Brasil porque hablaba con Mitre en medio continente pero que sí que no que si invadimos que si vamos que si nosotros vamos con los aires los vencemos pero hablaba hablaba con López porque él incluso era compadre de López y le decía yo le voy a conseguir el permiso y si no se lo dan los enterrianos vamos a hacer la vanguardia del ejército jaraguayo pero mientras tanto hablaba con Brasil no dejaba cruzar a los federales para hacia Paysandú que la estaba bombardeando y hablaba con los brasileños y de que hablaba de la venta de caballos le vendió 30.000 caballos del ejército de todo el ejército entrerriano se lo vendió a los brasileños y desde ese momento pasó a ser proveedor del ejército en la guerra de Paraguay por eso algunos me dicen no pero Urquiza era muy buen militar si como militar era muy bueno pero como vendedor de caballo era un cómico entonces como fue después como se declara la guerra en Argentina como Argentina le niega el paso a Paraguay ya para eso en las calles de Montevideo ya se estaban festejando hacían manifestaciones con la bandera paraguaya de Uruguay ya festejando que los paraguayos venían en su defensa inclusive lo van a ver con su al presidente paraguayo en Asunción en Montevideo y en medio de compromiso dijo hay 30.000 hombres que están preparados para cruzar la angosta franja que nos separa y venían incluso el el Manfellier que era el representante francés le informa a su gobierno de la benigrancia que había entre ambos países la cuestión que no lo dejan pasar entonces López le declara la guerra públicamente el 14 de marzo del 65 no solamente la declara públicamente como para que se entere todo el mundo sino que además envía a un emisario que era un oficial del ejército paraguayo lo envía a Buenos Aires y en Buenos Aires que hacen lo ponen preso lo tienen prisionero hasta después de la guerra y esconden la declaración de guerra ¿por qué esconden la declaración de guerra? porque todo el interior estaba en contra de la guerra de ir contra Paraguay inclusive gran parte o parte de Buenos Aires también estaba en contra de ir entonces era una forma de esperar que nos ataquen y después somos el país agredido más o menos lo que hizo Rubén en Pijaro la segunda guerra la cuestión que eso se supo porque por ejemplo el gobernador cordobés lo dio a conocer el cónsul inglés le dijo vi la declaración de guerra entonces pero Mitre estaba distraído no estaba en otra cosa no se había enterado todavía la cuestión que el 13 de abril del 65 ocupan corriente entonces ahí Mitre sale al balcón y dice bueno tres días en los cuarteles tres semanas en campaña y tres meses en Paraguay estuvo cinco años y casi no perdieron la guerra en las circunstancias nos perdieron la guerra de casualidad así que bueno eso es más o menos yo ahí que llegaría hasta ahí para no hacerlo largo yo creo que para demistificar un poco porque qué excusas se usan siempre dice no Argentina hizo la guerra contra Paraguay dice para liberarnos el tirano ¿cómo? para liberarnos por empezar nadie le dijo que nadie le pidió que lo liberen además justamente lo va a liberar Brasil que tiene cuatro millones de negros de esclavos en su propio territorio y va a liberar a nosotros además para liberar a los paraguayos los mató a todos dejó el 25% de la población a quien liberó mató al 75% para sacarme un tirano y la otra excusa que se usa es esa de la del que atacaron sin previa declaración de guerra y por eso yo la quería desmitificar yo iba a leer alguna frase porque hay varias todas estas intenciones no solamente es que uno las supone están inclusive escritas ¿no? por ejemplo se usan los mismos los mismos argumentos de siempre sacar al tirano a Rosa etcétera ¿no? por ejemplo la Nación Argentina en diciembre de 1864 editorializaba lo siguiente dice hemos explicado hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal en el Río de la Plata ¿qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? que las repúblicas oriental y del Paraguay ven gobiernos liberales regidos por instituciones libres viene ahora el turno del Paraguay el Paraguay que es la negación de la Alianza de 1851 se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo y en otro otro testimonio lo da por ejemplo el Pastor Obligado que dice cuando Benancio Flores invade la Banda Oriental Benancio Pastor Obligado en el diario de tribuna pone no es la causa extranjera es el partido unitario en su lucha eterna con la mazorca cuyo espíritu transmigró a Montevideo lo que deseamos para esos hermanos es la libertad un triunfo más completo como entre nosotros no deje ni un chacho ni un piso ahora eso fue alguna de las confesiones de de la confederación de la Argentina no la confederación del mitre a los brasileños también dejaron muchos rastos estaban pregueñando digamos por ejemplo durante la durante la guerra hubo varios intentos de abordaje de la flota de los brasileros que hicieron de los paraguayos que hicieron abordar los acorazados de la flota brasileña que casi en alguna oportunidad lo lograron entonces Caxias tenía mucha desconfianza de que le tomen la flota entonces se le daba vuelta la guerra entonces le manda un gran un largo informe al emperador que yo por supuesto no lo voy a leer saqué dos tres párrafos y en uno le dice que si toman la flota dice todo estará perdido entonces todos nuestros planes sobre la república argentina y oriental y las demás repúblicas del amazonas quedarán frustradas para siempre o sea una confesión directa de cuál es el plan de ellos y en otro párrafo agrega con la paz dice que nosotros nos conviene hacer la paz dice porque con la paz tendremos conservada nuestra actitud para un mejor tiempo para llevar adelante y con los otros medios las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre la república argentina y oriental por razón de los compromisos con que el general Mitra y el general Flores han contraído con el gobierno de su majestad o sea que lo mandan canasta a los propios socios ¿no? así que para mí está muy claro lo que pasó cuáles fueron los motivos cuáles fueron las causas como escondieron la declaración de guerra y para terminar daría por ejemplo la cifra de genocidios que fueron en Paraguay en ese momento había entre 800 y 1 millón de personas durante la guerra han unido 600.000 quiere decir que el 75% de los hombres sobrevivientes eran 14.000 el 1,75% y los hombres sobrevivientes mayores de 20 años el 0,26% 2.100 hombres quedaron ahora yo voy a dar una opinión voy a leer rápidamente una opinión de Alberti por ejemplo que dice para consolidar tal relación y uniformar el país en ese sentido los hombres de Buenos Aires se enfrentaron a la política brasileña y fomentaron la revolución de Flores el escándalo de Paysandú y terminaron con el tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias su capa de la guerra internacional y merced al Estado de Sitio a someterse a la política porteria consideré esa guerra como el más honesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad por eso la combatí desde el extranjero como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola que para la verdadera Europa con verdadero patriotismo debía mostrar a nuestras provincias el abismo en que nos conducía tan monstruosa guerra contraria a los intereses verdaderos del plata y que solo serviría al Brasil para debilitar a sus linderos del sur con su actividad su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus usurpaciones territoriales luego yo he sido atacado esta vez por no defender al Paraguay no por defender al Paraguay sino por defender a la República Argentina no por al Paraguayado como se dice en Buenos Aires sino por argentino es el patriotismo nacional argentino bien entendido inclusive ahí porque los que lo atacaban eran salmiento y mistre le echan cara le dice yo al menos le dice al verde yo al menos no estuve en casero bajo la bandera extranjera y con un uniforme de oficial extranjero después la otra opinión áspira es la de Sarmiento que Sarmiento incluso después cuando lo mata a Solano López el zorro corral viene con una una banda de música a la casa de Mitre a festejar a tocar una serenata y le escribe a Mrs. Mann que era una amiga de él la maestra norteamericana le dice no crea que soy cruel es proverbiar que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní era preciso purgar la tierra de toda esa creencia humana y el primero de abril de 1969 lo vuelvo a escribir dice con emigrados con emigrados de California una colonia en el Chaco que puede ser el origen de un territorio y un día un día sea un territorio llano después en una carta a Manuel García le dice la guerra no está concluida aunque aquel bruto Solano López tiene todavía 20 piezas de artillería y 2.000 perros que habrán de morir bajo las patas de nuestros caballos ni a la compasión mueve ese pueblo rebaño de lobos estamos por dudar de que existe el Paraguay descendiente de razas guaraníes indios salvajes y esclavos que oblan por instinto o falta de razón en ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial son unos perros ignorantes al frenético y liota bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo es proverbial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní era necesario purgar la tierra de toda esa excresencia humana raza perdida de cuyo contagio hay que liberarse la barbaridad de sus tiles no es mentira si, si bien bien suaves al ver el consuelo de los derechos humanos Mitre bueno ya había dicho eso ahora le toca a Paraguay y por último voy a leer algo de la masonería porque siempre yo creo que en la guerra hubo varios actores estaba Paraguay Argentina Uruguay Brasil incluso hubo países americanos que apoyaron aunque sea de palabra a Paraguay salvo Bolivia que lo apoyó no solamente de palabra sino que lo ofreció 10.000 hombres que Solano López no aceptó Estados Unidos quiso hacer un poco de mediador incluso hubo una unos excombatientes de la guerra civil de la flota que se ofrecieron como como corsarios se ofrecieron al representante de Paraguayo que estaba en Francia y no lo aceptó pero si hubiera aceptado claro la flota de brasileña se le iba a ver dificultades porque le iban a no iban a ser los dueños del río Paraná después el ministro Thornton interviene en todas las negociaciones siempre como mediador o como o como meligerante Inglaterra estuvo en todas y este Thornton estuvo en la punta del Arroyo Rosario en la preparación del tratado en fin en todo perdón una cosa había un contingente de una legión paraguaya una legión de Paraguay que peleaban contra su patria sí sí también sí en todos lados no me va a acordar entonces entonces la masonería voy a leer algo referente un breve párrafo el 29 de septiembre de 1878 en un banquete de la masonería que ofrece a Sarmiento y Mitre Mitre agitando un instrumento mazónico dice ¿qué es Sarmiento? un pobre hombre como yo un instrumento como este dice ¿qué somos ahora? no somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las de las plazas extranjeras le agradezco la sensibilidad de la poca cosa que le agradezco y después dice cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña podrá el comercio ver inscriptos en su bandera los grandes principios que los apóstoles del libre a cambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres o sea que yo creo que está absolutamente claro no sé si de algún que le quedó duda o acepto este ¿cuáles eran los verdaderos motivos de la de la guerra? ¿cuáles fueron los verdaderos motivos? era romper la autonomía de Paraguay imponer libros comercios llevar la masonería que se puso después de la caída de Asunción y que sigue un poco la línea histórica de todo lo que ha pasado acá y en Europa también si nos referimos a la historia nuestra y que ha continuado y no voy a decir esta cuarta como es habitual en las disertaciones que se realizan acá en el instituto y había cuenta de la distinguida audiencia que tenemos que tenemos hoy con caracterizados amigos que han nos han notado con su presencia que queremos por supuesto alguien quiere acotar algo hacer una consulta una apreciación a un agregado una observación con respecto a los porcentajes de los hombres que murieron que decía el profesor voy a contar una anécdota nada más que fueron tan pocos los hombres que quedaban que mi padre allá por el año del 80 en un viaje a Paraguay en la embajada argentina a Paraguay le presenta a un señor que orgullosamente decía que era descendiente del canasto entonces ante esta presentación mi padre se extraña y pregunta a qué obedecía lo del canasto quién había sido el canasto y el canasto había sido un hombre que había quedado mutilado en la guerra que cuando habían quedado hombres en Paraguay prácticamente lo llevaba en un canasto como pato reproductor para que pueda seguir teniendo hombres hijos descendencia esta barbaridad tan espantosa si bien no exactamente pero Pepe Rosa en su libro La guerra de Paraguay habla cuando en el frente de batalla el general Geriobes que en el plazo queda al mando de la tropa y él después de una avanzada argentina descubre que los muertos eran todas mujeres entonces el general Geriobes manda una carta a Mitra que estaba en Buenos Aires en ese momento para decirle que por Dios terminemos con esta barbaridad que estamos cometiendo y esto se lo retruca Pepe Rosa a Lanuce cuando Lanuce se queja porque Perón había devuelto los trofeos de guerra a Paraguay y Pepe Rosa le dice mire ustedes señor Lanuce que su antepasado el general Geriobes fue quien primero terminó el espanto de que los argentinos estaban cometiendo la guerra en Paraguay si eso sucedió también en los esteros de Ipecuá durante la noche atacaban a las lanchas que trataban de escapar y eran todas mujeres inclusive creo que fue en la toma de Humaitá hablando de que había paraguayos que peleaban contra el Paraguay algunos incorporados por la fuerza porque había un batallón de traidores paraguayos que vino y se ofreció como contra el Paraguay pero había muchos que estaban incorporados por la fuerza al ejército argentino y obligados a aspirar contra el Paraguay y en una de las batallas dice que se asombró uno lo cuenta que se asombró porque un sargento paraguayo cruzó el campo y se abrazó con un soldado paraguayo que estaba en el ejército argentino pero se dio cuenta que después se dio cuenta que no era un sargento sino que era una mujer disfrazada digamos que vino a abrazar al marido o sea que la hacían pelear hasta entre hermanos y después con respecto a eso que yo dije de que las tropas de Paraguay eran más instruidas porque las tropas brasileñas por ejemplo iban 40 negros por cada blanco todos esclavos que iban a defender lo que no le interesaba en cambio los paraguayos defendían su propio territorio y era mucho más instruido lo dice el propio alberto y Paraguay incluso por ejemplo fue el primer país sudamericano que tuvo ferrocarril si, si en 1850 y en cambio los paraguayos eran mucho más por ejemplo hay una anécdota que un tipo cuenta que le habían mandado a un grupo de hombres a levantar el telégrafo y sacar el cable del telégrafo entonces un brasileño dice no sé para qué nos hacen llevar este alambre que habla nuestro idioma es una agregada más Facundo mencionó a José María Rosa una mención así por supuesto no era taxativa de los académicos que habían tenido vinculación con la investigación y el establecimiento de muchos aspectos de la historia de la guerra argentino paraguay creo que se ha dado en el 73 por el general perón y en los diálogos que tiene con pablo hernández enumera todas las instrucciones que le da perón digamos y en el cual permanentemente se menciona esta cuestión de reparación histórica que debía tener Argentina respecto a la participación en la guerra del paraguay lo importante que era y que tuvo que ver con esto de la restitución de los trofeos de guerra me había olvidado mencionar eso digamos hacer un raconto de distintas fransoidades del instituto que habían de alguna manera tenido que ver y es verdad se me pasó lo de José María Rosa que fue embajador en Paraguay no sé si hay alguien que quiera saber una otra acotación alguna consulta mi hija si formos eran de Paraguay o especialmente disculpame disculpame que si misiones y formos fueron de Paraguay bueno estaba un poco en conflicto misiones los paraguayos reivindicaban misiones hasta la divisoria de agua incluso no estaba muy definido incluso cruzaban por piedra para llevar la mercadería de Brasil misiones en esa época no era lo que hoy misiones sino que era mucho más grande incluso hasta una parte de Río actual era la de misiones por ejemplo el pueblo de Chacarín está ahí cerca de Corrientes en las misiones por eso San Martín yo creo que no es Correntino claro misioneros la reivindicación posterior de la Argentina respecto a la actual provincia de Misiones se remitía a que las ruinas jesuíticas digamos de la provincia de Misiones que era mucho más antes que la provincia de Misiones era parte de lo que es Corrientes parte de lo que es Río Grande de lo Sul tenía una jurisdicción política directa dependencia directa de Buenos Aires en la época del Renato de la Plata al momento de la expulsión de las jesuitas y el abandono del territorio de Misiones eso es todavía en la época del periodo colonial hubo una ocupación fáctica real de pobladores paraguayos había una soberanía real de Paraguay en el territorio misionero pero que era territorio no muy desarrollado era una cosa abandonada tenía ganado estaba en litigio por ejemplo estaba en litigio no había no había poblaciones establecidas del Paraguay era como que había algunos cultivos algunos poblados cuando Rodríguez de Francia lo metió preso a un plan claro ¿por qué lo metió preso? porque Ramírez Pancho Ramírez se había peleado con los pulso digamos lo único a irse a Artigas Francia le concede el asilo lo manda al norte y Ramírez le pide que se lo devuelva lo quería fusilar y se lo niega Francia inclusive le manda algún emisario y le fusila el emisario también para que no me molesten más y Ramírez tuvo hasta intención de atacar Paraguay y le había mandado a un plan a que a que organice los gerratales que yo hay en Itapú que está de los yo aquí entonces Francia mandó un batallón y le dijo traiganme los y lo llevaron con frasquitos y todo y lo tuvo 20 años no lo dejaba salir del país inclusive era médico fue médico de él aconsejaban una cosa después lo dejó en libertad y hay una anécdota que dice que cuando volvió y salieron cruzaron la frontera y lo dejó volverse y cuando salieron al otro día lo asaltaron y dice bueno entramos en territorio argentino y respecto al tema de te pregunto el tema del Chaco en el que es actual la actual provincia de Formosa era un territorio inhóspito habría seguramente una divisoria ambigua territorialmente pero el Chaco y Formosa como tales también fueron con color los poblados con posterior y ahora que no son y el mismo misión es también un territorio inhóspito después de la expulsión de las jesuitas determinada era muy difícil determinar pero nominalmente creo que había una jurisdicción argentina que ya venía de la época de los reinastos pero los límites siempre son como bien vos decías el límite la divisoria de la toda la zona de Montes que hay en la columna de la provincia otros los ríos en fin en la cartografía de la época elaborada en Paraguay estas dos provincias que hoy son argentinas ellos la consideraban propia de su geografía claro es que hubo 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 una ocupación real del territorio incluso la ciudad de Corrientes en algún momento dependió de la administración de Asunción pero en eso de que no hubiera ningún lenguaje porque en la época de que el Renato ya estaba dentro de la jurisdicción de Buenos Aires ¿no? sí pero en algún periodo me parece que no anterior claro sí otro comentario que quería hacer referido a la actuación militar de Mitre que la historia oficial y sobre todo escrita por Mitre y todos sus seguidores han querido reivindicar como genio militar la figura de Mitre cuando en realidad Mitre fue responsable de la mayor derrota del ejército de la República de la República de la República de la República mira Mitre fue de los que yo conozco el único ejército que fue como caballería y volvió como infantería porque cuando fue a Sierra Chica a combatir a los indios que iba a ir al 900 con Mitre y los indios eran 600 los indios le comieron hasta los caballos y se tuvo que venir a pie así que y además fue el único militar y el único general que perdió un desfile porque se equivocó de calle y llegaron tardes así que bueno yo te digo todo lo de lo de los grupa y bueno ahora no lo voy a contar porque es largo pero es una tragedia que acá en Buenos Aires decían no cuentan los sobrevivientes los muertos sino los sobrevivientes ahora desde el antirugio y el telegráfico se me pregunta el término de reivindicar el heroísmo está bien el heroísmo de 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 pero hay una versión que indica que el culupaití el error de mitre fue atacar después de una gran tormenta con la caballería no mira si quieren les digo para que no no si con todo gusto si los brasileños los aliados habían ganado en Curuzú fácilmente en el interín bueno después los brasileños los paraguayos empezaron a hacer una trinchera en el culupaití en el interín López le ofrece le pide la entrevista de culupaití de y le ofrece incluso que él se retiraba del gobierno si no cumplía con la triple enganza etc entonces Mitre pensó que estaba vencido que era fácil entonces antes de el culupaití se peleaban los tres los brasileños incluso Venancio Flores y los brasileños y Mitre a ver que él iba a ser el jefe entonces al final bueno ganó Mitre Mitre tenía que ser el jefe pero las tropas le iban a comandar los brasileños el campo de la trinchera del culupaití estaba separada por un terreno muy llano y los paraguayos habían hecho pozos de pozos de lobos les llamaban unos pozos con cubas los tapaban con 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 ramas y los los argentinos los aliados perdón pensaban que era fácil que iba en paseo militar incluso algunos dicen que iban que el ejército iba vestido con traje de gala tocando la banda cuando llegaron a la le habían hecho como un muro de árboles de árboles de espinugos no los pueden cuando los quieren traspasarlos los brasileños le mandan la bandanada los paraguayos le mandan la bandanada de 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 cañonazo que los retroceden avancen 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 hasta un punto dado en que los mismos brasileños le dijeron che vamos a volver porque no van a matar a todos mataron a 10.000 y los paraguayos murieron en 92 previamente lo habían ya lo habían bombardeado con la con la esta mandare con la armada lo habían bombardeado había matado así de 5 o 6 personas el resto los paraguayos juntaban las 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 balas para hacer su propia fundida hacer sus propias balas esta mandare dijo no eso en 2 horas o descancallo a todo descancallo a todo bombardeando todo el día no hizo absolutamente nada acá en Buenos Aires decían ganar ganar la guerra sin la escuadra es difícil pero ganarla con la guerra es imposible fue un desastre inclusive antes de la batalla habían este entre la armada y el ejército habían hecho como una habían combinado qué señales iban a hacer entonces la señal con banderas las señales eran ganamos se retiran los paraguayos vamos hacia Asunción pero no había ninguna que decía claro que contemplaban la caída de la ropa estaba todo estaba todo todo calculado con el fracaso otra otro tema que leurs preguntando profesor después le damos una pregunta al profesor no 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 por favor por favor el rechazo de las provincias interiores del país en las figuras emblemáticas de Chacho Miguel Osa y López Jordán y demás contra la guerra de Paraguay también se ha desocuntado como queriendo insertar en la historia oficial que fue una causa nacional la guerra de Paraguay Felipe Varela se lo puso López Jordán también porque cuando querían reclutar gente que era forzoso y se desbandaban y López Jordán le decía que quizás no quieren ir para arriba o contra los macacos brasileros o contra los macacos y dice todavía todavía suenan mis oídos los cañones de Paisandú pero pudieron controlar la rebelión inclusive si lo llevaban atados le mandaban a los presidenios y se devuelvan también la manera hubo un impulso importante en Inglaterra ¿cómo? Inglaterra de impulsar a las tres naciones la sacaron sí, por supuesto inclusive la guerra la financió el barón de Maguá que era un brasileño pero era testaferro de Roche y Inglaterra fue la única que ganó porque en realidad las tres las otras cuatro provincias quedaron Paraguay destruida y las otras provincias totalmente endeudadas y Inglaterra sin gastar una gota de sangre se quedó con toda la torta pero quedaron las provincias también la viabilidad de los ríos también la de todo de todo de todo lo demás de la sucesión perdón, ¿parón? ¿parón Guajá? no o quizá ¿parón? esa papá eh ¿cómo era el nombre? escucha el nombre el nombre el nombre lo había nombrado varón pero era ¿no te acordás ? era no Sousa era el apellido ¿No fue ese que fue abominado por la madre que tiene la hermana? Bueno, él había sido la madre la madre se casó con otro quedaron huérfanos ellos entonces la madre se casó con un hombre joven, con otro hombre y entonces se lo dieron a un tío y el tío que era navegante lo dejó a él creo que lo dejó en Río de Janeiro entonces empezó a trabajar dependiente de una tienda y llegó a a ser un banquero importante no solamente de Brasil sino de Uruguay incluso había puesto una sucursal que le había dado en Paraná, Justiza después de la guerra él en realidad no estaba de acuerdo con la guerra porque le decía que iba a hacer un mal negocio y efectivamente vendió hasta los lentes de oro para poder subsistir después lo dejaron como suele suceder no, uno le hace al imperio le hace de de cipallo y después bueno, no necesita más más pagador bueno, concluimos entonces la disertación de Leo le volvamos a pasar la palabra el próximo jueves ahora Andrés Macri que va a hablar sobre Manuel Galvez y sus relaciones con el peronismo y después estaremos dando la una especie de receso con las declaraciones que le hemos traído los jueves en el mes de julio y después nos encantaría ya poder informarles una fecha sobre la presentación del nuevo libro de Leonardo Castagnino sobre historias de la Pampa así que antes del fin de año vamos a volver a terminarlo a cantar con nosotros muy profesor encantado escucharlo como siempre bueno